Un día te despertarás y nuestra web habrá cambiado. Pero tranquilo, no te costará nada acostumbrarte. Será mucho más práctica, limpia y ordenada. Más visual. Así será más sencillo ver tu información. Incluso tener localizados todos tus movimientos. Una web que hablará en tu idioma y se anticepará a tus necesidades. Te asesorará para que siempre tomes la mejor decisión. Sin importar el momento o el canal que prefieras para tener tus gastos bajo control. Cuenta con la tranquilidad que da saber que BBVA siempre estará contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!